El gobierno federal aplicará alrededor de 250.000 millones de pesos bajo el esquema del programa Banobras-FAES en el 2017, que se aplicarán en municipios marginados del país, anunció el delegado de esa institución bancaria en Tamaulipas. En entrevista, Rodrigo García Rendón dijo que este esquema financiero multianual permite la anticipación de recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, para apoyar el desarrollo de infraestructura social en las zonas con mayor grado de marginación, según marquen los lineamientos del CEDESOL. Para este año, para el programa Banobras-FAES tenemos un monto de 250.000 millones autorizados para el gobierno, dependiendo del grado de marginación que tienen los municipios, les toca un monto específico que se les puede informar a los municipios una vez que se acerquen con nosotros, pero el monto total de la bolsa son 250.000 millones para este año. Todos aquellos municipios que deseen más recursos para la realización de obras, deberán de pagar primero sus adeudos que contrataron con Banobras. Aunque reconoció que hay municipios y organismos descentralizados que tienen deudas con la institución financiera, negó dar los nombres y el monto de las deudas. Se publica aquí precisamente la publicación que hacen aquí en el diario oficial, en el periódico oficial, lo pueden consultar. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.